¡Uy! ¡Enfócate! Ahora sí. ¡Familia! Estoy una poquita nerviosa. Y nervioso también. Y nerviosa. Y nerviosa también. Resulta que ya mismo, aquí abajo, link aquí abajo, ya tenéis disponible el cuarto libro de Valentí San Juan. Que es un libro que son 100 postales, que están dentro de una caja de cartón muy, muy guapa, que están en cartón. Por detrás se puede escribir, por delante tenéis frases y cosas muy, muy chulas. ¡Ay! Y que si todo va bien y va bien, bien. Y si todo va mal y va mal, pues hemos invertido todos los ahorros ahí y nos arruinamos y nos vamos a un palquísimo. Y a partir de ahora, lo del pico cerrado tendrá que ser por obligación porque no habrá para comprar de comida. Tendré que ir al armario a robarle la comida al gallo, que solo tiene palitos y helados y yogures congelados. Bueno, total, que estoy un poco nervioso. Pero bien, antes de explicaros esto, el día ha empezado con un poco de entrenillo. Que parece que en Barcelona aún estamos en verano. ¡Dale, caballada! ¡Esp! ¡Hola! Aquí San Juan al Aparatoch. Hoy no me he llevado ni el dron, ni la GoPro, ni la madre que la parió. Pero, likeen al Videaken, si queréis. Coño, que un día haga un pedazo de Videaken desde aquí. Enseñando una de las mejores zonas de Barcelona para correr. Pero como hoy no me he llevado nada, os voy a enseñar una sesión de fotos que se va a cagar la perra. ¡Tres, dos, uno! ¡Dale a las fotos, San Juan! Aquí San Juan al Aparato. He parado un momento la sesión de fotos para que veáis otra cosa muy bonita que son mis pies de Hobbit. Mis pies de Hobbit. Pero esto es para que veáis. Noviembre, ya casi. Y mira tú. Entreno, chapuzón en Barcelona. Y es que estamos en verano todavía. Bueno, dicho esto, me voy a bañar y mientras os dejo con unos pantajos más. Y luego para casa, hacer el vídeo del día. Ahora sí que sí. Estoy un poco acojonado. Estoy un poco nervioso. Si veis que me tiembla la voz es que el San Juan de dentro está traicionado al San Juan de fuera. Quiere decir que el San Juan emocional y todas estas cosas aflora y la fachada no puede pararlo. Pero esto es una cosa que es muy mía. Ya sabéis que uno de mis lemas es menos cabeza, más corazón. Esto quiere decir que muchas veces en lugar de pensar las cosas con esta, las pienso con este. Y en lugar de sentirlas con este, las siento con este. Y esto quiere decir que hago las cosas que me ponen los pecenos de punta, que me hacen brillar los ojos, que me ponen tienda de campaña, que me ponen palotísimo. Y esto a veces, aunque tiene cosas muy, 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 muy buenas, también tiene alguna mala, que es que no hay punto medio. Y aunque haya una decisión irracional, si esa decisión dices, me cago, pues vas y lo haces y asumes las consecuencias y ya lo he hecho, pecho. Y esto es lo que ha hecho que hace dos años, por ejemplo, me gastara todos mis ahorros para ir con mi hermana a competir en el campeonato del mundo de Ultraman en Hawái, a pesar de estar lesionado. Cosa que fue bien, pero podría haber ido fatal. Hizo que mandara a unos ex socios que hace años teníamos con mi hermana en una productora, cuando de repente dijeron, como no cierres este canal de Valentista Loco, que solo te da que pérdidas y que perder el tiempo y que nadie confía en ti. Si no lo cierras, nosotros sacamos la inversión que tenemos en la empresa y tienes que buscarte la vida con tu hermana. Dije, pues, a tomar por culo. Y sí, fue bien, pero tardó tres años en ir bien. Lo mismo que hace siete años me llevó a montar Visto lo Visto en Internet con el último sueldo que me quedaba de la radio, con lo cual me llevó a estar dos o tres meses teniendo que robar arroz en el supermercado para comer. Pero en ese momento decíamos, hostia, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, pues lo hacemos. Y tengo que seros sinceros del todo y deciros que la he vuelto a liar un poco. Resulta que ya tenemos listo, desde ya mismo disponible, la última sanjuanada. Se llama Menos Cabeza Más Corazón. Es un libro barra 100 postales físicas de cartón, es decir, postal por delante con una frase y con unos dibujos por detrás para que tú puedas escribir para poner un sello y para poner una dirección y mandársela a alguien. A tu exnovia, a tu exjefe, a tu yo del pasado, al tío que trabaja contigo y que siempre te desanima, al tío que entrena contigo y que te hace sentir peor y te dice que no lo conseguirás. Para que la viralidad que normalmente se llevan las redes sociales a través de retweets, de comentarios, de compartidos, de likes, etc. Se pueda llevar a el offline, es decir, a la vida real. Y tú puedas coger una de estas postales y decir, coño, la escribo y se la doy. No un tuit, no. Cojo la postal física y se la mando a su dirección, o voy al trabajo y se la dejo, o voy a su buzón y lo pongo dentro, o en su ordenador se lo pego ahí y le digo, eres un cacho mierda. Perdón por la expresión. ¿Y por qué digo que la he liado? Bueno, pues porque había tres maneras de hacer este proyecto. Manera número uno, hacerlo en lo virtual barra digital barra instagram en instagram.com barra menoscabeza más corazón. Que ya lo veis, ahí está colgado, le podéis dar like, dejar vuestro comentario y cada día iremos dejando, a partir de ya mismo, una sugerencia de a quién mandarle cada postal. Bueno, esto tiene un riesgo relativo, es decir, tienes que invertir unas horas, estar ahí, etcétera, pero no cuesta dinarets. Entonces esta era la opción número uno, opción conservadora. Opción número dos, una opción bastante comercial. Habían varios editoriales muy, muy potentes que nos ofrecían la posibilidad de decir, os compramos la, por así decirlo, titularidad o los derechos de esta idea que habéis tenido y que nos gusta mucho. Y entonces no tenéis que pagar ni a diseñadores, ni a ilustradores, ni maquetas, ni imprentas, ni hacer pruebas, ni nada, nada, nada de todo esto. Nosotros avanzamos todo el dinero y además os pagamos X dinero en función para que esto sea de nuestra titularidad. Hostia, ahora más de uno dirá, coño, San Juan, pues para qué dices que arriesgas haberlo hecho, que pareces tonto. El problema de todo esto es que esto dejaba de ser nuestro. ¿En qué sentido? Joder, pues que nos decían quién tenía que ser ilustrador, con qué tipo de ilustración tenía que hacerlo, qué tipo de imágenes podían salir, qué frases podían salir, qué ideas podían salir, qué cosas podían no salir. Entonces, no se trata de censurar o no, pero se trata de que, joder, tu idea que es muy genuina, de repente ya te decían, no, uy, estos colores, de esta manera, más convencional, más fácil, el título tiene que ir por ahí, la calidad tiene que ser esta, hostia, el grueso del papel, el grueso de las postales, todo, 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 tiene que ir de esta manera, de esta manera o de esta manera. Así que, ese libro que era nuestro, ya completamente dejaba de ser nuestro. Una tercera opción, que es por la que hemos acabado apostando, que es, lo arriesgamos todo. O sea, los ahorrillos que hemos hecho con los libros anteriores, etcétera, lo hacemos para sacar una edición limitada de todo esto, que al ser cartón, al ser una caja, al haber 100 postales, al haber muchas ilustraciones y muy distintas, joder, nos ha costado un, un, ¿cómo se llama esto? Un ojo de la cara, iba a decir un huevo de la cara, no, el huevo es de otro sitio. El riesgo, eso sí, lo sacamos a medias con nuestros impresores, que si al final esto acaba funcionando bien, tendrán el derecho de más adelante poderlo sacar en librerías para que, joder, ellos recuperen un poco la inversión y nosotros podamos recuperarla. Pero, ya, www.valetisa.com, aquí abajo, va a estar en preventa durante un mes y hasta el día 27 de noviembre, todos los que lo pidáis, lo vais a recibir numerado, firmado, dedicado y besado. Si queréis, también lo vamos a mandar besado. Así que, de verdad, espero que os guste mucho, que penséis que es una idea original, tan original como nos ha parecido a nosotros y que lo disfrutéis. Pues, familia, como siempre, gracias por aguantar el rollo y mañana más y mejor, a ver si se me ha pasado el susto ya. ¡Venga, dale duro! ¡Ay, madre, que con la emoción no lo había dicho! Bueno, todos los que lo pidáis antes del 27 de noviembre, mientras está en preventa, aparte de recibirlo firmado, tal, no sé qué, no sé cuánto, dedicado y toda la... Esto se va a entregar la semana del 4 al 10 de diciembre. ¿Ha quedado claro? Yo creo que sí. Lo he mirado bien, eh, para no equivocarme con ninguna fecha. Es que sí, yo soy medio disléxico y si no me miro en la fecha de... ¡Gracias! ¡Gracias!